María María Si tú supieras que larga es la noche Cuando hay luna llena y corazón vacío María Si tú supieras que largo es el día Temiendo el momento que abrirá mi herida Ámame a fuego lento No me pidas más de lo que puedo dar Ya lo sé Soy mal amante Sigue tu camino Y márchate Mañana Al ver que peinas tu primera cana Dirás que aún hay tiempo Para más amor Te espera Cualquier mañana Será primavera Y yo te haré mía Y yo te haré mía Pero este ese día Ámame A fuego lento No me pidas más De lo que puedo dar Ya lo sé Ya lo sé Soy mal amante Sigue tu camino Y márchate Marrache Cualquier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!